La Ley del Derecho Autor La Ley del Derecho Autor, que es una ley que está vigente hace muchos años y que necesitábamos de todas formas ampliarla, hacerla más vigente a las nuevas normas que se mueven en el país y mucho más ajustadas a la creación artística. Es una ley que hemos tenido la posibilidad de discutir punto por punto en cada una de nuestras reuniones de la UNEAD. Junto con la Ley del Patrimonio, es la ley que preserva el acto creativo. Por eso digo que es una ley que una defiende a la otra. La Ley del Patrimonio es también una ley amplia, muy amplia, porque no solamente habla del patrimonio escrito, sino habla del patrimonio también natural, el patrimonio que está vigente en estos momentos en el país y que va a defender la historia, lo que dejamos como testimonio, como testigo vivo del acto creativo en Cuba. Para los artistas y para los escritores en general son leyes que deseamos no solamente que se aprueben, sino que se discutan exhaustivamente, que no queden ningún vínculo sin proteger y que sirvan para que establezcan la confianza en la creatividad y la confianza en la defensa de los derechos que le corresponden a los creadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!